¡Hacer Bobo Poggy! ¡Vean este giro! ¿Rider? ¡Habla Katie! ¡Hola, Marshall! ¡Hola, Katie! ¿Todo bien? ¡Estoy bien! ¡Excelente! ¿Está Ryder ahí? Tengo una emergencia. Ryder llevó a los cachorros a practicar paracaidismo. Yo estoy cuidando el cuartel cachorro. Oh, está bien. ¿Cuándo volverán? Falta bastante, pero no temas. Yo te ayudaré. Gracias, Marshall. Unos gatitos escaparon y andan sueltos por toda la ciudad. ¡No hay trabajo difícil para un Poe Patrol! Incluso si estás solito. Gracias por venir, Marshall. Un gatito se fue hacia la playa. ¡Vamos! ¡Ven, gatito, gatito, gatito! ¿Y ahora qué? ¡Vuelvo enseguida! Tengo la herramienta perfecta para este trabajo. ¡Usaré la pala de Rubble! ¡Mira! ¡Pala! ¡Allá va, Katie! ¡Bien! Solo tres gatitos más. Nosotros deben andar cerca de aquí. ¡Ah! ¡Ahí hay otro gatito! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Yo lo tengo! ¡No, yo lo tengo! ¡Yo lo tengo! ¡Yo lo tengo! ¡Me tienes! ¡Hace cosquillas! ¡Allá! ¡Ya vengo! ¡Tengo la herramienta perfecta! No vayas a escaparte mientras juntamos a tus amiguitos. ¡Marshall se hará cargo! ¡Red! ¡Detengo! ¡Ups! ¡Lamento eso, Katie! ¡Red! Está bien, Marshall. Atrapaste al gatito. ¿Ah, sí? Quiero decir... ¡Ah, sí! ¡Gatito, gatito, gatito! ¡Oh, no! ¡Se dirige hacia la parte profunda! ¡Allá voy! ¡Cuidado, gatito! ¡No te caigas! ¡A sumergirnos! ¡A sumergirnos! ¡Hola, gatito! ¿Estás listo para navegar? ¡Hélices! ¡Te tengo! Ahora solo falta uno. ¡Está muy arriba! ¡Es un trabajo para mi escalera! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Venga, gatito! ¡Es hora de bajar! ¡Oh, está asustado! ¿Cómo lo haremos bajar? Creo que tengo una mochila que servirá. Espero que vuele mejor que como se ve. ¿Volarás a un lugar tan alto? ¡Puedo hacerlo! ¡Alas! ¡Este cachorro va a volar! ¡Cuidado, Marshall! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡En el aire! ¡Oh! ¡Lo hice! ¡Wow! 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 ¡Ese es Marshall! ¿Y se puso mis alas? ¡Con un bonito gatito pequeñito hito hito! ¡Wow! ¡Wow! ¡Toma, Katie! ¡Te tengo! ¿Ryder? ¡Marshall! ¡Lo lograste! ¡Salvaste a los gatitos! ¡Está agradecido! Bueno, cuando tengan problemas, ¡mahoyen por ayuda! ¡Tú sí que cuidaste el cuartel cachorro mientras salimos! ¡Buen cachorro! ¡Vean este lanzamiento! ¡Justo en el blanco, Marshall! ¡Oh, no! ¡Lo siento, amigos! ¡Iré por él! ¡Oigan! ¡El nuevo episodio de Apolo! ¡El super cachorro está por comenzar! ¡Apolo! ¡Sí, Apolo! ¡Es hora de Apolo, el super perro! ¡Traje el balón, amigos! ¿Amigos? ¿Puedes creer que hiciera eso? ¡Ese cachorro tanto! ¡Ya está causando problemas! ¡Es lo que merece! ¡Ese cachorro no puede hacer nada bien! Es cierto. No puedo hacer nada bien. Los Bo Patrol necesitan que me aleje de aquí. ¡Hasta nunca, Bo Patrol! ¡Hola, Marshall! Soy Ryder. ¿En dónde estás? ¡Hola, Ryder! Me alejaré un tiempo de los Bo Patrol. Los demás están cansados de que arruine sus juegos. Dejaré de causar problemas. ¿Ah? ¡Marshall! ¡Fuera! ¿Marshall? Algo anda mal. Marshall cree que ustedes no lo quieren. ¿Qué? ¡No es cierto! Tenemos que buscarlo y traerlo a casa. ¡No hay trabajo difícil para un Pau Patrol! ¡Ryder! ¡Encontré el camión de Marshall! ¡En un sendero del bosque! ¡Bien hecho, Skye! ¿Puedes verlo? ¡No! ¡No está en ninguna parte! Chase, únete con Skye y ve si tu dron espía puede encontrar a Marshall. ¡El espía Chase se hará cargo! ¡Te encontré! ¡Al menos eso pensé! ¡Control del dron! ¡Lanzamiento! ¿Qué es ese zumbido? ¡Mosquitos traviesos! ¡Buen trabajo, dron espía! ¡Ryder! ¡Lo encontré! ¡Bien hecho, Chase! ¿Ahí estás, conejito? ¿Este es tu hogar? ¡Eres una mamá! ¡No! ¡Regresa! ¡Están todos bien! ¡Oh, no! ¡Están atrapados! ¡Resistan! ¡No! ¡Puedo hacerlo yo solo! ¡Ryder, soy Marshall! ¡Te necesito con los Poop Patrol de inmediato! ¡Estoy aquí, Marshall! ¡Chase! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Todos te estamos buscando, Marshall! ¡Tiroles afuera! ¡Ryder, Rubble! Llegaron justo a tiempo. Un rayo botó un árbol y tapó el hoyo de los conejos. Un conejito corrió al bosque y el resto sigue atrapado. Chase, busca al conejito perdido. Rubble, trae tu brúa. Marshall, este árbol aún está ardiendo. Ya sabes qué hacer. ¡Me pondré en marcha! ¡Cañón de agua! ¡Buen trabajo, Marshall! Rubble, quiero que levantes este árbol. ¡Rubble, a toda velocidad! Salgan, conejitos. Ya están a salvo. ¿Estás bien, pequeñito? ¿Por qué dejaste el cuartel, Marshall? Porque siempre lo arruinó todo. Incluso el juego de voleibol. Escuché que se reían de lo tonto que soy. ¡Claro que no, Marshall! No hablábamos de ti, sino del perro malo. En Apolo, el supercachorro. Los Po-Patrol no serían los Po-Patrol sin ti, Marshall. ¡Viva Marshall! Son buenos cachorros. Por cierto, nos debes un balón nuevo. ¿Qué? ¡Megáfono! ¡Por favor, retrocedan! ¡Necesitamos espacio para la bañera! ¡Escalera! ¡Gallileta! Estoy aquí para ponerlas a salvo. ¡Despierta, Gallileta! ¡Es hora de tu rescate! ¡Raquela, Galli! ¡No puedo ver! ¡No! ¡Oh, no! ¡Súper! ¡Vengan todos por aquí! ¡No! ¡Por allá! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí estuvieron antes! ¡Wow! ¡Voy en camino, Marshall! ¡Gadie! ¿Cómo conoces esta cosa? ¡No lo sé! ¡La uso para bañar mascotas! Oye, Gallileta, ¿podrías ayudarme? ¡Creo que todo depende de mí! ¡Wow! ¡Ay! ¡La nariz gigante de Rocky! ¡Oh! ¡Un ojo gigante de Skye! ¡Wow! ¡La boca gigante de Zuma! ¡Ah! ¡Es un enorme... ¡Yo! ¡Súper! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Gallileta! ¡Rat! ¡Oh! ¡Galleta! ¿Estás bien? ¡Uy, sí! ¡El día de Bahía Aventura se ha salvado! ¡Hola! ¡No todos están a salvo! ¡Ayuda! ¡Y la cali! ¡Wow! ¡Rider! ¡Alguien tiene que salvarlos! ¡Necesito a Skye! El contenedor está en su lugar. Estás lista para el despegue. ¡Nos vemos en el desfile! ¿Skye? ¡Te escucho, Ryder! Voy camino al desfile para mi gran espectáculo. Lo siento, eso tendrá que esperar. Te necesito aquí para ayudar a Marshall y a Kali a bajar de la bañera voladora rápido. ¡Es hora de correr! ¡Skye! ¡Marshall! Nunca estuve tan feliz de verte. ¡Sustiéndote! ¡Miren! ¡Sin patas! ¡Sí! ¡Están bien! ¡Y justo entre mis conos! ¡Sí! ¡Tierra firme! ¡Kali! ¡Qué alegría que estés bien! ¡Pero la bañera sí llena el aire! ¡Chase! ¡Usa tu cañón de pelotas para romper esos globos! ¡Cañón de pelotas! ¡Funciona! ¡Disculpen, amigos! ¡Cuidado! ¡A un lado! ¡Oh, no! ¡Disculpen! ¡Sí! ¡Chase! ¡Sara! ¡Cargo! ¡Ahora te tengo! ¡Oh! ¡Ya eres mía! ¡Oh! ¡Puedes saltar, pero no esconderte! ¡Oh! ¡Tal vez sí puedas esconderte! ¡Sonrisita! ¡Sonrisita! ¡Ahora te tengo! ¡Aplastado por mis galletas! ¡No, sonrisita! ¡No por el tobogán! ¡Ah! 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 ¡Espera! ¡Helicóptero a la vista, Ryder! ¡Buen trabajo, Skye! ¡Cuidado, patos! ¿Y mi helicóptero? ¡Veo, sonrisita! ¡Se dirige hacia el puente! ¡Entendido! Tranquilo, sonrisita. ¡Ryder, lo logré! ¡Excelente, Skye! ¡Y justo a tiempo! ¡Oh, no! ¡No puedo ver! ¡Más arriba! ¡Sube! ¡Ten cuidado! ¡Eso es! ¡Lo logró! Sabía que lo haría. ¡Oh, sí! ¡Justo ahí! ¡Sonrisita! Creo que el viaje en helicóptero dejó cansada a mi rana. El siguiente participante es... ¡La rana de Marchal, sonrisita! ¡Sí! ¡Adelante, sonrisita! ¡Salta, sonrisita! ¡Tienes que hacerlo! ¡Despierta! ¡Es hora! ¡Chase! ¡Megáfono! ¡Megáfono! ¡Salta! ¡Súper salto! ¡Eso estuvo bueno! ¡El ganador es... ¡Sonrisita! ¡Muy buen salto! ¡Ese es mi cachorro! ¡Marchan! ¡Bueno, chicos! ¡Sonrisita, lo logró! ¡Gracias, cachorros! ¡Gracias, Ryder! Cuando nos necesites, solo aúlla o croa por ayuda. ¡Sonrisita, ganaste! ¡Ya puedes dejar de saltar! ¡Oh, no! ¡No otra vez! ¡Sí, gané esa rana! ¡Qué linda ranita conductora! ¡Esperen! ¿Qué? ¡Gracias por venir, Ryder! Ni lo menciones, Alex. Siempre hay tiempo para enseñar seguridad. ¡Bien! ¿Qué hacemos? Lo primero que debes aprender es nunca encender una fogata sin la ayuda de un adulto. ¡Así es! Muy bien. Busquemos un lugar para la fogata que esté lejos de cosas que puedan quemarse. Como esas ramas de arriba. ¿Qué tal por aquí? ¡En este claro! ¡Es perfecto, Alex! Ahora lo más divertido. El hoyo de la fogata. Para estar seguros, hacemos un hoyo y lo rodeamos con piedras. Así el viento nos soplará el fuego hacia el bosque. ¡Yo puedo hacerlo! ¡Bala! ¡Cabar es divertido! Sí, divertido. Lo siento, señor Porter. ¿Qué sigue, Marshall? Hacemos un cortafuego. Pero, ¿cómo vas a cortar el fuego si ni siquiera lo has encendido? No es algo literal. Un cortafuego significa limpiar la zona alrededor del fuego. Así no habrá nada cerca que pueda quemar. ¡Bala! Buen trabajo, amigos. Ahora viene mi parte favorita. ¿La parte donde almorzamos? No, Ravu. Siempre hay que tener agua cerca para apagar el fuego. ¡Cañón de agua! Y si no puedes usar agua, puedes usar arena. ¿Arena? ¿Ya podemos hacer fuego? ¿Marshall? ¿Escogimos un buen lugar? Sí. ¿Cabamos el hoyo? Sí. ¿Cortafuego listo? Sí. ¿Tenemos arena? Sí. ¿Agua lista? Sí. ¡Estamos listos! ¡Bien! Ryder, ¿tienes las ramas? Aquí están. Son ramas muertas y secas que encontré por el campamento. De acuerdo. Entonces, señor Porter puede encender el fuego. Enseguida, Marshall. ¡Sí! ¡Lantimos! Así se hace una fogata segura. Ahora la parte más importante, apagar el fuego. Estoy listo. Si el fuego se sale de control, llama a emergencias de inmediato. Pero incluso con una pequeña fogata, debes asegurarte de apagarla bien. ¡Súper! Puedes usar arena para apagar una fogata. Sí. Tanto la arena como el agua apagan fuegos pequeños. Un buen chorro de agua. Y ahora remueves los restos para que no haya humo ni brasa. Así estarás seguro de haberlo apagado. ¿Lo hice bien? ¡Claro que sí! Alex, creo que te has ganado la insignia de seguridad en fogatas. ¡Súper! ¡Ya! Ese es mi Alex. Buen trabajo. Pero, ¿creo que hablamos de un festín? ¡Qué emoción! ¡Mi siguiente insignia! ¿Pueden quedarse con nosotros, Ryder? Por supuesto. ¡El chile está listo! ¿Quién quiere? ¡Oh! ¿Sabes con qué podemos comer el chile? ¡Salchicha de hígado! ¡Tienen suerte, cachorros! ¡Un venado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡El fuego se esparció! ¡Gracias al cortafuego de Marshall, nada cerca se está quemando! ¡Alex, la seguridad! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Agua! ¡Arena! La arena y el agua apagarán este fuego. ¡Creo que ya lo tenemos! ¡Huelo algo! ¡Como humo! ¡Me recargo! ¡Rubo! ¡A toda velocidad! ¡Pu! ¡Pala! ¡Se ve! ¡Y huele apagado! ¡Moveré las cenizas para asegurarme! ¡Buen trabajo, Alex! ¡No creía que usaría mi nueva insignia tan pronto! ¡Gracias, Pau Patrol! Cuando tienes que encender una fogada, solo aúlle por ayuda. ¡Exacto! ¡Son muy buenos exploradores! ¡Y partieron! ¡Chase y Rocky toman la delantera! ¡Rubble, Skye y Zuma lo siguen de cerca! ¡Y Marshall! ¡Bueno, es un cachorro adorable! ¡No voy a perder otra vez! ¿Qué es esto? ¡Marshall está avanzando! ¡Oh, qué maravilla! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Lo estoy haciendo! ¡No! ¡Eso! Estoy bien. ¡Estás más que bien, Marshall! ¡Eres el ganador! ¡Lo soy! ¡Bien hecho, Marshall! ¡Y aquí está tu premio! ¡Un nuevo y brillante collar! ¡Felicidades! ¡Le pondré tu placa al collar! ¡Increíble! ¡Miren esto, amigos! ¡Bien! ¡Aléjate de mis tartas! ¡Vete! ¡Chum! ¡Ups! ¡Wow, Marshall! ¡Eso fue suerte! ¡Apuesto a que es mi nuevo collar! ¡Me da suerte! ¡Apuesto a que es mi nuevo collar! ¡Rider! ¡Nuestro amigo Buito está a punto de caer! ¿Qué pasó? Una fuerte brisa rompió la rama en donde está su nido y él tiene su ala lastimada, así que no puede volar. ¡Vamos en camino! ¡No hay trabajo difícil para un Pau Patrol! Lo siento, Rubble. No hay tiempo para repetirse. ¡Pero si ya se lo comió! ¡Oh! 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 ¡Perfecto! ¡Lo logré! ¡Buen trabajo, Rocky! Oye, Marshall, la rama está asegurada. Sí, porque mi collar de la suerte no dejará que nada malo pase. ¡Gracias por venir tan rápido, Chase! Hay que estar preparados en caso de que Marshall y Buito caigan. ¡Me haré cargo, Raider! ¡Tirolesa! ¡Fantástico rescate, Marshall! ¡Gracias, Capitán Turo! ¡Chase, ahora! ¡Tirolesa! ¡Vuelve! ¡Guau! ¡Qué suerte que esa rama estuviera ahí! ¡Este cuñar es increíble! ¡Oh! ¡Oye, Marshall! ¡Es hora de regresar! ¡Supongo que tendré que ir por el camino largo! Zuma, necesito que traigas tu aerodeslizador. Marshall necesita apoyo acuático. ¡Estoy listo para sumergirme! ¡Vuelve! ¡Vuelve a vender tu alita en el cuartel! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mi collar! ¡Espera! ¡Lo alcanzaré! ¡No, Marshall! ¡Es muy peligroso! ¡No es gran cosa! ¡Sólo tengo que... ¡Oh! ¡Vaya! ¡Mi collar me da buena suerte aunque no lo esté usando! ¡Perfecto! ¡Gracias, Rocky! ¡Ven, Marshall! ¿Te subiré? ¿Chase? ¿Cuándo llegaste aquí? ¡Marshall! ¡He estado aquí todo el... ¡Salvadinas! ¡Buena atrapada, Marshall! ¡Debe ser tu collar de la suerte! No. No es mi collar el que me da suerte. Es tener tan buenos amigos. Ryder, gracias por ayudarme a rescatar a Buido. ¡Y por rescatarme a mí! ¿Sabes lo que dicen, Marshall? Cuando nos necesites... ¡Sólo a una por ayuda! Una mini tarta más. ¡Disfruten! ¡Se lo ganaron! ¡Son muy buenos cachorros! ¡Tirolesa! ¡Buen tiro! ¡Megáfono! ¡Alcaldesa Goodway! ¡Use la tirolesa para salir de ahí! Saltar en paracaídas y una tirolesa en un día. ¡Soy toda una aventurera! ¡Pero no soy tan valiente como para enfrentarme a un león de montaña! ¡No puedo creer lo que ve en mis ojos! ¿Qué está haciendo la alcaldesa Goodway? ¡Alcaldesa Goodway, tengas mucho cuidado! Creo que esta no fue una buena idea. ¡El león de montaña! ¿Y si se sube a la tirolesa? ¡No! ¡Eso no es algo que haría un gato! ¡Eso es lo que haría un gato! ¡Unos cachorros! ¡Son muy lindos! ¡Esos de cosquillas! ¡Ay, sí que son lindos! ¿Y tú das mucho miedo? Raider, tenemos que salvar a la alcaldesa. La escalera de Marshall debería alcanzarla. Marshall, te necesitamos en la montaña. ¡Voy en camino! Bien, ahora llevemos a esos leones de montaña lejos de la alcaldesa Goodway. Chase, usa tu lanzador. Entendido. Lanzador. Vamos a distraer a esos cachorros con unas pelotas de tenis. ¡Buena idea! ¡Sí! ¡Eso, gatitos! Las pelotas de tenis son mejor juguete que los pies de una alcaldesa. Marshall, usa tu escalera para llegar hasta la alcaldesa. ¡Y cuidado con los leones! ¡Escalera! ¿Leones? ¡Alcaldesa Goodway! ¡Acérquese a la escalera! ¡Detente, gatito! ¡Podría salir lastimado! ¡No eres el gatito más lindo y tierno! ¡Hay que regresarle a este pequeño a su mamá! ¿Aquí tienes, señora leona de montaña? ¡Buen trabajo, Marshall! ¡Sí, Marshall! Fuiste muy valiente. Y por muy lindos que sean esos cachorros, prefiero las gallinas antes que a cualquier otra cosa. ¡Ven aquí, pequeño! ¡Bien! Me gusta ir al parque a jugar, mover la cola y también la dear. Un hueso enterrar después de acabar, si me llegas a necesitar. ¿O si hay una emergencia? Me puedes llamar, me puedes llamar, me puedes llamar a mí. Vamos todos a huyar. Y también ladrar. Y todos levantan las patas. Vamos todos a huyar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!